Recalienta el horno. Oven o yonetsu de atatame mas. Oven o yonetsu de atatame mas. Oven o yonetsu de atatame mas. Engrasa la bandeja del horno. Tendpan ni aburra o nurimasu. Ingredientes secos. Conarui no zai rio. Conarui no zai rio. Conarui no zai rio. Ingredientes húmedos. Suibun o fukumu zai rio. Suibun o fukumu zai rio. Suibun o fukumu zai rio. Cierne la harina. Coimugico o fului ni kake mas. Coimugico o fului ni kake mas. Coimugico o fului ni kake mas. Bate los huevos. Tamago o fului ni kake mas. 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 La rayadura de limon. Lemongon. Lemon no kawa. Agrega la leche. Bate hasta que quede esponjoso. Fuwa-fuwaになるまで泡立てます. Fua-fuaになるまで泡立てます. Mezcla los ingredientes. Zaireoを混ぜます. 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 Deja enfriar en el refrigerador durante una hora. 冷蔵庫で1時間冷やします。 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 Extiende la masa. 生地を伸ばします。 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 hornea durante 25 minutos。 25分間焼きます。 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 温度を下げます。 温度を下げます。 hornea hasta que se dore. ふわ-fuaになるまで泡立てます。 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 冷蔵庫で1時間冷やします。 冷却を下げます。 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 ¡Suscríbete al canal!